Quique Ledesma, ahora con Flores, buscando la individual, el 1 a 1, el recién ingresado, el 182, buscaba el centro, consigue el tiro de esquina por punta de la izquierda y Guadalajara debe de buscar, acortar un poco también distancia, hay que levantar la cabeza, hay que saber que estás en la parte alta de la tabla. Sí, al final del día es cerrar el partido con la mejor imagen posible de ti y está bien y al final, a ver, esto es fase regular, esto es fase regular y pasan ocho equipos, entonces calma, no pasa nada, hay que ver en qué estuvo los errores, en qué pasó, para los siguientes partidos salir, sacarlo adelante, tercer lugar a tres puntos de Pachuca estábamos. Ojo acá el remate, cuidado, viene disparo, gol, gol. Gol de las Chivas, al minuto 75, Armando González cierra la pinza, perfecto, se encuentra la pelota muertita y simplemente la empuja al fondo de las redes, ya marca Guadalajara el segundo gol del partido. Sí, muy buena jugada, a balón parado porque el centro extendido es excelente, el Chevy se levanta de forma impecable, brincó muchísimo Sebastián Martínez y dejó prácticamente una pelota de medio gol para Armando González que convierte su sexto del torneo. Ahí está, otra vez, ¿no? O sea, Guadalajara se vuelve a encontrar un gol de aquí a 10 minutos y otra vez ahí vamos. Exacto, es el fútbol, 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 no es fútbol, es fútbol, es fútbol, pero no, a ver, lo que venía diciendo yo, Guadalajara llegaba a tres puntos del líder, o sea, es un gran torneo de Guadalajara y lo que le digo a Hugo es fase regular, hay partidos que los ganas, hay partidos que los perdés, hay partidos que los empatas, al final del día, donde vale, donde hay que ver, después es en el tú a tú, ya en la fase final. Ahora todavía puedes tener errores para mejorar, para de cara a esa parte del torneo y recordando que es una categoría formativa, permanentemente, eso es algo que decimos mucho acá, es formativo y es parte de... Es decir, ya como sub-23 digo, pues, ya que formativo, ¿no? Al final del día, Guadalajara tiene mucho de... Ya debes estar listo para el brinco, ¿no? Sí, pero tiene muchos jóvenes que seguirían siendo categoría sub-20, entonces, creo que al final del día, esta fase regular es para eso, es clasificar y llegar de la mejor manera y aprender de lo que no se hizo bien. Es un equipo de Chivas que a mí me gusta mucho y que juega bien, que juega bien. A ti te gustan todos los equipos de Chivas, todos. Todos, todos, pero... Tribunero. Tengo un cariño, no, tengo un cariño muy especial por esta categoría porque fue en la que yo llegué, ¿no? En la que yo... Yo debuté con la sub-20 cuando estaba todavía Benja Sánchez. ¿De qué jugabas tú? No, como comentarista acá en los comentarios, ¿cómo puede ser? Entonces, a esta categoría le tengo mucho cariño y juega muy bien.